Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a la hora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el Parque de los Berros y el día de hoy les voy a platicar las noticias más importantes hasta este día. El día de hoy en entrevista, Alfonso Ruiz Pérez habla y pide que por favor regresen a trabajar en lo que es el patrimonio del Estado. Han interpuesto pero eso ya son ahora sí el director, las autoridades competentes, nosotros nada más como empleados pues lo que estamos esperando, ahora sí pidiendo que se nos respeten nuestros derechos. ¿Qué le dirían a los líderes? A los líderes pues que traten de llegar a una solución, más que nada una regla, una conciliación para poder continuar con nuestras labores. ¿Cuántos días llevan? Hay gente que tenemos 35, 40 años de servicio, hay gente que tiene 10, 20, 30 años, pues todos están preocupados por la situación. ¿Cuántos días llevan? Llevamos desde el martes 22. Pues si no, luego viene el cambio de administración y pues estamos en ese riesgo de que no sé cómo vayan a actuar ahora sí los patrones o los jefes que participen ahorita en esta nueva administración. Oiga, pero también tienen temor de los papeles que tienen ahí. Sí, hay mucha información confidencial, pues su patrimonio es una dependencia prioritaria para el gobierno del Estado y es lo que queremos, es que ahora sí que no se diga que fue por culpa de nosotros o culpa, es la situación que se ha presentado con esta gente. También en entrevista, Guillermo Trujillo Álvarez habla y hace una invitación a que los veracruzanos se sumen al trabajo de Miguel Ángel Llunes Linares. También hacer nuestro trabajo y nuestra labor, pero es un momento de sumarnos, sumar esfuerzos todos los veracruzanos. Los veracruzanos, hay muchos, muchas, muchos millones de veracruzanos capaces y que podemos tanto sumarnos al trabajo del nuevo gobernador como de exigirle que cumpla lo prometido. Así es que, bienvenido el nuevo gobierno, bienvenido el nuevo gobernador, Miguel Ángel Llunes, y vamos para adelante. Perdón, esa frase ya queda muerta, esa frase ya murió, porque nunca fuimos para adelante, fue todo lo contrario. También habló de que solicitan que el fiscal vaya al ajuste de cuentas antes de que también huya como Javier Duarte. Y bueno, ahora también aprovecho para hablar de la anunciada renuncia del fiscal. Que no se vaya sin rendir cuentas, que no se vaya sin ser investigado, que no lo dejen ir como Duarte y que se empiece a esconder. Sí, porque hay que llevarlo a cuentas. A los diputados se les pide, como nuestros representantes, que llamen a cuentas, que llamen a cuentas al fiscal, a que rinda sus cuentas de todos los casos lamentables que tuvimos en Veracruz. Y que no se vaya como Duarte. Freddy Marcos habla acerca de que las próximas elecciones se van a encargar de llevarlas a cabo el Ople y el INE, y ya no se van a contratar empresas privadas. Bueno, nosotros celebramos en primera instancia que el Ople pueda hacer un convenio con el INE para llevar a cabo el programa de resultados preliminares, electorales preliminares. Esto toda vez que siempre lo ha llevado una empresa privada, desde el 2004 a la fecha no se había realizado este convenio. Sin embargo, aún todavía se le adeuda 15 millones a la empresa que llevó a cabo el programa anterior. Pero bueno, no se descarta, por supuesto que se le cubra, pero de entrada nosotros, con que no lleve a cabo una empresa privada que quedó mal en la elección anterior, y que esta pueda llevarse a cabo con el INE, que goza de una tecnología permanente. El INE trabaja de manera permanente todos los años, tiene sus oficinas, tiene este programa. Y bueno, no costará menos de 30 millones, pero será un buen ejercicio, que ya no lo haga una empresa privada, que al rato quede mal, porque fue superado el PREP de la empresa privada, del año anterior a la elección, perdón, de este año, fue superada por el conteo rápido. Entonces, esa parte yo creo que ahora el INE, un ente que goza de llevar a cabo elecciones presidenciales, bueno, pues tendrá ese reto y yo creo que le damos votos de confianza, pero por esa parte la celebramos. También Freddy Marcos da su opinión acerca de la salida del fiscal Luis Ángel Bravo. Yo creo que tiene responsabilidad, la ley de servidores públicos, de acuerdo a esa reglamentación, pues hay elementos para que pueda ser llevado o procesado, por omisión, por complicidad, no sé, pero lo más grave más bien sería por omisión de todo lo que sucedió en el Estado. Digo, es un asunto que él debió de medir, y que no le queda de otra más que poner su renuncia, puesto que no habrá buena comunicación o no habría buena comunicación si estuviera de manera permanente, ¿no? Pero yo digo que están los indicios para que pueda ser procesado y sobre todo por omisión en los actos que vimos en Veracruz o que estamos viendo en Veracruz, y se trata de desapariciones forzadas, de homicidios, de delitos, que bueno, que él sabrá, más bien el expediente puede estar muy grande para él, para que pueda, y hay elementos suficientes para hacerlo, ¿no? También fuimos a la rueda de prensa del Partido Acción Nacional y hablaron sobre la organización que se llevará a cabo el día jueves de la toma de protesta de Miguel Ángel Llunes Linares. La verdad, va a ser un hecho histórico para Veracruz, para los veracruzanos, es la primera vez que se logra la alternancia, después de más de 87 años, y bueno, para el Partido Acción Nacional, y también para los progresistas, pues será un día muy feliz. Nosotros hemos estado, de alguna u otra manera, sondeando el ambiente y hasta la fecha, no hay ningún grupo que haya expresado que se vaya a manifestar ese día, ni en el Congreso, ni aquí en la Plaza Leal. Yo creo que será un día, como todos, repito, pero que para efectos de la política de Veracruz, sí será un día histórico, yo creo que inolvidable, y a partir de ahí empezaremos a generar el cambio que tanto necesita nuestro pueblo. Pero como han solicitado el apoyo de la Marina, la Serena o la Policía Federal. No, 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 habrá las medidas de seguridad que se deben de hacer en este tipo de actos, pero el gobernador también ha sido muy claro que no quiere que este sea un acto primero ostentoso, quiere que sea un acto muy sencillo, un acto republicano, en donde, pues de alguna u otra manera, sí se garantice la seguridad, pero que no se le impida el paso a la ciudadanía, que no se estorben las viabilidades, no se va a cerrar calles, nada por el estilo. Seguramente tendrán algunos gobernadores en funciones, gobernadores electos, los dirigentes de los partidos políticos, tanto del PAN como del PRD, senadores, diputados y miembros destacados de los partidos a nivel nacional. Y también en esta rueda de prensa del Partido de Acción Nacional se habló sobre la salida del fiscal del Estado. Pues que era necesario, él no podía seguir siendo fiscal, puesto que era, como lo hemos dicho, parte de la misma banda, del mismo equipo, que puso a Veracruz en la quiebra, en la ruina financiera, y que durante mucho tiempo, o durante todo el tiempo más bien, fue omiso de estas irregularidades. Nunca se procesó a ningún funcionario público, ningún secretario, ningún secretario, ni siquiera un jefe tearia por delitos de desvío de recursos o algo similar. Karen, amigos del Portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. Renuncia al fiscal de Veracruz. Aquí en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Renuncia a Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz. Un hombre que fue elegido para más tiempo del que pudo estar al frente de esta institución. Le faltaron siete años de trabajo en una institución que se le dio autonomía del Poder Ejecutivo. Pero esa autonomía parece que no sirvió. Parece que la fiscalía en realidad no es autónoma. No resistió las presiones del nuevo gobierno que se avecina para este jueves, el que habrá de tomar posesión de Miguel Ángel Llunes Linares. ¿Será porque está involucrado este fiscal en muchas de las troferías que se cometieron en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa? No lo sabemos. Pero seguramente, si tuvo responsabilidad, también será perseguido. Pasando a otra información, el presidente Enrique Peña Nieto envió este lunes al Senado una iniciativa para modificar el artículo transitorio 16º de la ley que crea la Fiscalía General de la República para que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, no se convierta de manera automática en el titular de esta nueva institución. Después de que Donald Trump fuera proclamado presidente electo de la Unión Americana, México recibe a 600 repatriados diarios desde la nación vecina. Por ende, Índex Reynosa pone su granito de arena y será el elemento clave para la contratación de connacionales repatriados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ahora vamos a ver las imágenes de un líder taxista de Orizaba que intentó inmolarse la noche de ayer frente al Palacio de Gobierno. El líder de presión se quiere inmolar, se va a rociar gasolina, y les voy a demostrar que sí tengo huevos, reclaman órdenes de emblacamiento para taxis de Orizaba. ¡Grábenlo! 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 A ver se para atrás porque se puede... ¡Háganse para atrás por seguridad! Se acaba de rociar de... No hagan nada, eh. No hagan nada a nadie. No vale la pena, padre. Ni Duarte ni Flavino. Ellos te van a quedar con el dinero y tú vas a morir. No vale la pena, papá. Reflexiona, reflexiona, papacito. No vale la pena. No vale la pena, papá. No vale la pena. No, no. No vale la pena. ¡No! ¡No, señor! ¡Llévate! ¡Que se cague la corrupción en Veracruz! ¡No lo hagan, señor! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan, señor! ¡No lo hagan, mi padre! ¡No lo hagan, mi padre! ¡Subieron mil pesos más que la de cualquiera de sus perros! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Háganlo con los Veracruzados! Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. o Gracias por ver el video.